Hoy estamos en este inicio de este Canarias Manga Festival, en el cual Puerto Rosario va a ser el escenario de la unión de culturas y función de cultura anime, manga, dentro de la cultura japonesa. Estamos siendo un referente no solo en la aceptación tanto de empresas que participan en este festival manga, sino también de asistentes, donde realmente a través de la colaboración del gobierno de Canarias, la organización del Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Cabildo Fuerteventura y la coordinación de la producción de Zuccaeva, estamos viendo que los resultados que estamos obteniendo ya están siendo un referente en Canarias por encima de otros festivales como es Gran Canaria y Tenerife. Por lo tanto, lo que nos espera es un fin de semana de actividad, de cultura, de diversión hacia este tipo de cultura, como es la cultura manga y anime. Y le invitamos a todos los habitantes de Puerto Rosario y de Fuerteventura General que vengan, que participen y que interactúen con los diferentes talleres que hay gastronómicos, de escritura, de talleres vinculados también a la actividad como es el ring de competición que tenemos, también los diferentes talleres que tenemos de videojuegos y claro, como no, el merchandising que tenemos vinculado siempre a este tipo de festival. Un evento que en principio puede parecer que solo es para jóvenes, pero no, es para todas las edades, también para las familias y creo que es una suerte poder contar en nuestra isla, en el municipio de Puerto Rosario, con la calidad que estamos viendo solo este día que se está inaugurando. Cuando vemos que a la gente le gusta este tipo de eventos, tenemos que dar distintas alternativas y en eso, como no, pues tanto desde el área de juventud como desde el área de cultura del Cabildo de Fuerteventura, pues apoyar. Lo único que podemos hacer es apoyar a este tipo de eventos y en este caso al Ayuntamiento de Puerto Rosario. Estamos muy satisfechos, muy contentos por esta abertura hoy del Canarias Manga Festival, por la posibilidad de una oferta cultural en el municipio de Puerto Rosario diferente, alternativa, complementaria y sobre todo porque sea un espacio también de ocio fundamentalmente para la gente joven, que vemos como está esto hoy repleto de gente joven y es importante tenerles una alternativa para ello. Y bueno, además para todas las familias que durante este fin de semana tendremos actividades donde no solo gente joven, padres, madres, niños podrán disfrutar de un ambiente bastante divertido y espero que enriquecedor. Cualquier tipo de evento que esté relacionado directamente con la creación, sobre todo en estos tiempos en los que el mundo del audiovisual, el mundo que se mueve alrededor de la revista gráfica, del libro gráfico, de todo lo que ahora mismo podemos ver y experimentar en la feria, consideramos que es esencial, de hecho, la dirección general de las industrias culturales está específicamente creada para recoger estas nuevas tendencias que son en sí misma una industria que tiene previsiones según los cálculos que nosotros estamos haciendo de ser la que más crezca junto con los audiovisuales en los próximos 5, 6, 7 años. Estamos súper contentos de esta segunda edición del Canarias Manga Festival, darle las gracias al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al Cabildo, al Gobierno de Canarias y nada, las expectativas creo que están a la vista, estamos viendo ya este viernes primer día, a diferencia del año pasado, más afluencia de público, muchos más jóvenes caracterizados y la verdad que contentos.